Conocí una tachirense y de ella me enamoré Y como eres tan bonita con ella me casaré Conocí una tachirense y de ella me enamoré Y como eres tan bonita con ella me casaré Por los pueblitos del sur yo te llevaré a pasear Yo te llevaré al molino y también a Canagua Por los pueblitos del sur yo te llevaré a pasear Yo te llevaré al molino y también a Canagua Con cariño para las muchachas allá en San Cristóbal Mocuto y Mocuchachi yo también te llevaré Y al pueblo de Chacanta con ella yo pasearé Mocuto y Mocuchachi yo también te llevaré Y al pueblo de Chacanta con ella yo pasearé Por los pueblitos del sur yo te llevaré a pasear Yo te llevaré al molino y también a Canagua Por los pueblitos del sur yo te llevaré a pasear Yo te llevaré al molino y también a Canagua ¡Gracias! 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 Por los pueblitos del sur yo te llevaré a pasear Yo te llevaré al molino y también a Canagua Por los pueblitos del sur yo te llevaré a pasear Yo te llevaré al molino y también a Canagua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!